Y de ahí digamos que la aprobación era un proyecto que presenté en el 2021 en el que quedé suplente del Gestionar Futuro. Es un proyecto, o sea, Gestionar Futuro es un espacio de subsidios para gestores culturales y en el 2022 volví a presentarlo con algunas modificaciones, con otras alianzas estratégicas en donde se sumaron la provincia de Río Negro, o sea, cultura de provincia de Río Negro y se sumó también la municipalidad y cultura de Viedma. Entonces ya teniendo esas alianzas, sabiendo desde Nación que tenía el apoyo, empezamos a, nada, quedé, lo gané. A partir de eso me empecé a comunicar con Flor, bueno, empezamos. ¿Y esto fue en, cuándo, en qué mes fue que nos enteramos que el proyecto se había aprobado? En agosto, en agosto, más o menos, agosto. Agosto, septiembre me parece, ya arrancó la craneada. Bien, y ahí el proyecto y todo, bueno, la importancia de aporte de recursos, ¿no?, por parte del Estado. Sí, por eso siempre pienso el Estado como un instrumento para poder llevar a cabo los proyectos que tenemos en mente. Me parece muy importante pensarnos por dentro del Estado y pensarnos en forma independiente por dentro del Estado, como formas alternativas de poder mostrar algo diferente. Digamos, el Patagonia Mostra justamente viene un poco a plantear eso. Un festival de arte LGBT, TQ, INV, digamos, de identidades lesbianas, gays, trans, intersex, no binarias, que son personas que históricamente nos hemos salido de ciertas leyes, después las pedimos, pero bueno, son todas discusiones que se pueden dar dentro del colectivo y están buenas darlas. Bueno, el Estado hoy por hoy ha habilitado un montón de herramientas y de leyes que nos acompañan y me parecía que estaba bueno mostrar el arte LGBT en un festival donde todas las disciplinas, que sea interdisciplinario, que sea formativo, informativo. Digamos, en el festival Nuclea, en el marco de los tres días, comenzamos el viernes 17, sábado 18, domingo 19, una variedad muy importante de distintos campos artísticos, desde la danza, la música, la literatura. Dentro de la literatura vamos a hacer foco en poesía, en narrativa, en dramaturgia. Bueno, obras de teatro, digamos, viene el domingo a cerrar el Festival La Aurora con Darío Levín. Y eso fue gestionado, por ejemplo, gracias a Héctor Segura y a lo que es escenas de Río Negro, pero de Cultura de Río Negro. Eso es la articulación de poder articular con diferentes herramientas del Estado y diferentes... Sí, pienso que también, digamos, hay otros talleres en el marco de la danza que va a estar dictando Cintia Lupia el sábado por la tarde. Hay algunos talleres que están vinculados a la educación sexual integral en el marco de la literatura, del trabajo en las escuelas. Todo el trabajo también dentro de lo que es Familia Arcoíris, que también va a estar dictando un taller, que va a ser el taller que da inicio al festival, de hecho. Sí, la apertura va a estar buenísima también, porque va a estar el taller de Familia Arcoíris, creciendo en diversidad, el taller de Florcita, que es, bueno, Flor es docente de letras y también tiene su, va a ir una cierta formación en ESI y me parecía que, bueno, si querés después vos hablás de tu, y va a entallar la literatura de ESI, que está muy bueno. Después viene la apertura propiamente de ella. Hacemos la apertura entre el equipo, que somos un montón de compañeres. Se fue sumando, nos fuimos sumando, somos un equipo como de siete personas, de distintos campos artísticos. A partir de la presentación del proyecto y su aprobación después se fue armando, digamos, el colectivo organizador, ¿no? Sí, convoqué a Pamela Viano para el arte visual y el logo, la llamé a Flor, después se sumó a Flor, se sumó a Aipú, se fueron, bueno, ya me voy perdiendo a mí. Sí, en Ina, en Prensa. Sí, bueno, así que vamos, Lulú, Lucía Tucat, sí, vamos sumando ahí y aparte está como abierto acá, eso, ¿no? Bien, algo... La idea es que sea el primero y bueno, después iremos viendo. Hay una pregunta que me parece que tiene que ver con esto de la interpelación, ¿no? A la sociedad de decir, bueno, es un festival de arte LGBT, ahora las personas que no se consideran parte del colectivo LGBT, ¿están invitadas a formar parte de los talleres, de las actividades, pueden ir a ser parte, digamos, de esta experiencia? Justamente la idea era pensarnos desde ese lugar de abrirnos a la comunidad e interactuar, digamos, así como es interdisciplinario de festivales, es interactivo entre, digamos, mi idea nunca fue de separamos gente del colectivo, gente hetero, no, no. Justamente es lo inverso, como bueno, el proyecto fue presentado así. Evitar los juzgamientos, conocer artistas del colectivo, creo que hay un punto casi anecdótico que sean parte del colectivo. Capaz hay músicos, hay artistas visuales o poetas que vienen que ni siquiera se sabe, no es lo que más muestran. Capaz y el gaita. La idea es también visibilizarnos, digamos, no pedir permiso para usar los lugares que habitamos en la ciudad en la que vivimos. Y obviamente que es un festival que está pensado, abierto, pero la comunidad de la comarca. Sacando un taller sobre de ASI, que es el único en el que no pueden, de abuso sexual en las infancias, que por razones bastante lógicas de cuidado y preservarnos, solo es para personas del colectivo y mujeres, no están permitidos varones, heterosis. Los demás talleres son todos abiertos, ni hablar las actividades musicales. Viene Flopalestani de Buenos Aires, viene Gaita Nil, Pau Gimnas España también. Van a estar la Astia Licha, va a estar Jauvin Lux, va a estar Darío Levini. Hay un montón, la muestra visual, va a haber feria, hay un montón de actividades además de los talleres. Y todo eso es abierto a la comunidad. Y es la idea. Sí, hacía la pregunta porque justamente hay veces que difundimos estas actividades y dicen, bueno, yo que no me considero el colectivo LGBT, o que sea heterosexual, o Paki, o... Obvio, estás invitada. Vamos a copar, no solo estás invitada, se te parte. Vení. Excelente. Entonces, bueno, queda la invitación hecha para 17, 18 y 19. Hay redes sociales también, ¿no?, para ver en detalle el programa de actividades. Bueno, ahí la tenemos a nuestra estrella de redes acompañando. Puedes venir a saludar, dale, acércate y haces así. Dale. Floren ahí, agitando en redes. ¿Cómo va? Floren. Floren, que yo tenía un micrófono, así que bueno, pasá a saludar ahí. Y de paso podemos, nuestras redes son... Nos creció desde que empezó Floren, boom, hizo. Estallaron las redes. Podemos compartir las redes, patagonia.monstra en Instagram. Bien, patagonia.monstra en Instagram. Entonces, ahí va a estar todo el cronograma y, bueno, con las distintas actividades. Y en Facebook, festival de Patagonia Monstra, festival de diversidad sexual. Bien, perfecto. Algo más que quieran aportar, que quieran decir, bueno, esto lo tiene que saber la gente que va a venir. Vengan a ver a Flopalestani, vayan a ver a Darío Levín, hay cosas zarpadas, Gaita, Gaita Nihil, Pau Gemnos España. No se pierdan esas zarpadas, personas que no son de acá, no vienen nunca. Creo que Flopalestani es la primera vez que vienen a tocar acá a Viedma. Y el Gaita y Paula también es la primera vez que vienen a leer acá. Así que... Bueno, y complemento. Y vengan a ver también a las personas que, digamos, vivimos acá que... Sí, ni hablar, pero ya nos conocemos. Sí, aunque ya nos conocemos, que también... Amo, Jodie, tía Licha, la rompen. Bueno, pero tremendo espacio de encuentro, ¿no? También para quienes habitamos la comunidad. El Gaita de Arte, Mariposa Infame, Marina, Mariposa Infame, las chicas de Carla Pegatinas que van a estar haciendo unas cosas re lindas, Pamela Viano, va a haber de todo, la verdad. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido y queda entonces abierta la invitación para 17, 18 y 19 de febrero este fin de semana. En el Centro Municipal de Cultura, de Viedma, todas las actividades, excepto la obra de Teatro Darío Levín, que las reservas se hacen al Caldero Sala Total. Ya la función de las 21 está casi completa, las de las 22, 30 quedan entradas. Bien, entonces ahí a las redes del Caldero también, ¿no? A las redes del Caldero Sala Total, ahí Miguelina les va a estar. Perfecto, bueno. Y todo es libre y gratuito, eso es muy importante. Tremendo dato. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos con más Encuentro Informativo, ahora vamos a un corte y ya volvemos.